Hey, tú, sí, tú, acércate, te voy a enseñar una cosa, porque te voy a enseñar los 18 minutos, 7 segundos y 4 milésimas de vídeo en la que sólo se han grabado el puto audio de los co- Hey, ¿qué pasa, chavales? Bueno, estábamos aquí en algo fuera normal en este canal, que es BoomBeats, la verdad, eh... Han comenzado las Zenithpicks hace poco de BoomBeats y hay unas cuantas más creo que van a venir, si no me parece haber oído mal Y la verdad es que estoy flipando porque son geniales, de verdad, por ahora lo que van a introducir es bestial, van a poner dos héroes, van a poner una mercader Y van a cambiar un par de cosas en el balance, un balance súper estrecho, ¿vale? Ahora os explicaré un poco Empecemos por poco a poco, ¿vale? Sé que esto no es normal en mi canal, subiendo BoomBeats, pero de verdad que me ha llamado tanto la atención que he dicho Yo quiero subir un vídeo explicando todo lo que sé, si tenéis alguna duda siempre o algo que no haya dicho en el vídeo porque a lo mejor se me pasa algo Preguntármelo en la descripción y yo os resolveré la duda cuanto antes De verdad que yo creo que esto va a devolver la vida a BoomBeats porque me parece una actualización que tiene pinta de estar buena Dicen que va a estar dentro de una semana más o menos, así que creo llanarme loco que va a estar para este viernes Porque, bueno, ahora os diré mi razón, ¿vale? Voy a empezar hablando de los nuevos personajes, ¿vale? Hablamos de la mercader Antes de nada los héroes y la mercader son protagonistas femeninas Bueno, protagonistas no, digamos que son roles nuevos que hay en el juego, ¿vale? Que son femeninos Y empecemos por la mercader, ¿vale? Los días de estos los viernes nos aparecerá una boya, ¿vale? en el mar Como estaré diciendo en pantalla Que nos pondrá una cuenta atrás de cuando va a venir la mercader, ¿vale? Esta chica nos pedirá, bueno, nos dará una caja gratis de héroes, ¿vale? Que os preguntaréis, ¿qué son las cajas de héroes? Bueno, los héroes se van a poder mejorar con una especie de puntos, ¿vale? Y pues estas cajas nos van a ofrecer puntos, mínimo uno, siempre lo han dicho Y además otras cosas, ¿vale? Tanto recursos como nos pueden ofrecer otros materiales, ¿vale? Vendrá una vez a la semana, todos los viernes Y empezará creo que a las 6 pm, si no recuerdo mal Además, nos ofrecerá un par de ofertas extras, ¿vale? Que podremos pagar con diamantes O podremos pagar con algún recurso que nos pida como madera, ¿vale? Dependiendo de las ofertas que nos traiga Una vez que habíamos abierto la caja gratuita que nos dan Que nos dará, ya os he dicho, las recompensas Siempre un punto mínimo de héroes Que sirve para mejorar los héroes Y otras cosillas La siguiente caja nos costará 3 boletos de héroes Una especie de boletillos que estaréis viendo por ahí Creo que se llamaban boletos, ahora no caigo en la cuenta Y pues con esos mismos boletos podremos abrir la caja Siempre nos costará 3, el valor no varía, ¿vale? Y nos dará otras cosillas En plan, siempre nos va a asegurar el punto Pero nos cambiará las demás Puede darnos 8 puntos, nos puede dar 5 Eso depende ya de la suerte que tengamos Hay un pequeño cambio en el balance, como ya os dije La verdad es que esto me parece bastante bien La ametralladora va a tener una mayor precisión, ¿vale? Yo creo que la ametralladora era malísima, ¿vale? Y creo que incluso esto no lo va a mejorar mucho Pero tenía un radio de precisión enorme, ¿vale? En plan, no me refiero a que tenga muy buena precisión Sino que su radio de ataque era tan grande Que las balas nunca iban a dar Pero siempre pasaba lo típico Que tenías una tropa con muy poca vida Y decías, por favor, que las balas no le den a él Y justamente, pues las balas iban a él Porque siempre somos gafes y es lo que pasa Pero le van a mejorar la precisión La verdad es que me parece bastante bien Porque le venía haciendo falta No era una defensa que fuese muy importante Y pues además nos van a poner un tercer hueco para prototipos Venga, bien Esto me parece genial Empezamos a hablar sobre los reyes La primera sería la Sargento Brick, ¿vale? Que cumpliría la función del rey de Clash of Clans Es decir, hacer de tanque Pero en Boom Beat Sus habilidades darían la función de motivadora Y veréis por qué, ¿vale? Incluye tres habilidades Todas, bueno, todos los reyes van a tener tres habilidades Y aparte, una habilidad pasiva De estas tres habilidades simplemente vamos a poder seleccionar una Para llevarnos al combate Pero vamos a poder estar cambiando la... Según la necesitemos En plan, si tú vas a atacar esta aldea Dices, bueno, antes de atacarla Cambio esta habilidad por esta La primera habilidad que desbloquea este héroe Es Granada de Racimo Que consiste en que al disparar Soltaría una bomba Y luego detrás de esa bomba Explotaría y saldrían Racimos ¿Vale? Que irían por la parte de atrás Y irían explotando poco a poco Causando un poco de daño En la zona de alrededor La verdad es que es una habilidad bastante simple No le veo bastante uso Si acaso para desactivar bombas Que ponga la gente detrás Pero no le veo mucho en sentido Si acaso debilidad y ya está Esta habilidad se desbloquea nada más De tener la tropa Y pues me interesan mucho más Las siguientes habilidades Esta se desbloquearía Nada más mejorar el héroe de nivel 2 Que sería Voluntad Férrea Lo que crearía es un círculo En el que las tropas reciben Un 50% más de defensa Es decir que Si, la verdad es que está muy cheto Para mi opinión Pero bueno, tampoco dura tanto tiempo Y esto ejercería una Manera nueva de atacar ¿Vale? Porque esto podríamos combinarlo Bastante bien con algún tipo de tropa Que nos provocaría Como ataques más poderosos Es decir Nosotros aumentamos un 50% más La defensa de nuestras tropas Cambia todo el juego La verdad Para mi esto va a ser un boom Los héroes van a cambiar El directamente Ya directamente Meter un héroe Cambia todo el sistema de ataque No sé cómo se harán la defensa Ya que los héroes No defienden ¿Vale? Los héroes no defienden Simplemente atacan Y ya está No vais a poder no tener en defensa Como en Clash of Clans Y la verdad es que esto me parece Que va a meter un gran golpe Para el modo de ataque Así que espero que las Enispick Añadan algún tipo de defensa O algunas cosas nuevas De verdad que lo necesita este juego Y ya con esto Ha dado un buen inicio Voy a dejar de entretenerme Como he dicho Crea un círculo ¿Vale? Alrededor de varias tropas De casi todas las tropas Tienen un círculo bastante grande Como estáis viendo en pantalla Y pues esas tropas Recibir un 50 más por ciento De defensa Luego por último La última habilidad Que desbloquearía A nivel 3 Sería La de nivel 3 Perdón Sería la de Órdenes de batalla ¿Vale? Lo que haría Sería generar Un aumento de ataque Y velocidad En todas las tropas Alrededor del área Un área que Creo que es la misma Que la de La defensa La que aumenta 50 por ciento de defensa El área que tiene Es igual de grande creo Y pues La verdad es que Me interesa mucho esto Porque con los tanques Ya sabéis que los tanques Son muy lentos Esto vendría bastante bien Con ellos Porque aumentaría su velocidad Y al mismo tiempo El daño Aunque ya tengamos Bastante daño Simplemente aumentar la velocidad Lo vendría genial Los tanques son muy lentes Y muchas veces Eso causa que No se utilicen apenas Pero esto va Va a meter Bastante ayuda A los tanques Podríamos decir Yo utilizaría esta habilidad Con los tanques En mi opinión Creo que es lo mejor Y quiero remarcar Que las habilidades De los héroes Utilizarán también Energía cañonera ¿Vale? Que os quede clarito Que no va a ser En plan Como en Clash of Clans Que utilizaban las habilidades Una vez Y ya está Pues va a poder utilizar A varias veces Pero claramente Como en los temas Artilugios que podemos utilizar En combate Mediante energía de cañonera Va a ir aumentando Según los utilicemos Luego estaría La capitana Eves Park ¿Vale? Que se conseguiría De una manera Un poco más difícil Ya que necesitaremos Tener el radar A nivel 15 Lo que significaría Un cuartel general De nivel 15 también Y pues tendremos Que vencer Una base Que estaréis viendo En pantalla La dejaré Para que veáis Como es el diseño Por si queréis ir Centrados en como derrotarla Para la gente De cuartel general Nivel 15 Creo que va a estar Un poco complicado Pero Tampoco lo veo tanto Creo que se puede Derrotar fácilmente Si se tiene un poco De estrategia Además aprovechando Los herbes Todo creo que va a ser Más fácil ¿Vale? Una vez derrotado Las chicas Se nos mirarán A nuestro combate Y bueno Si no la encontráis En el mapa Simplemente Como podéis ver Aquí Aparece una especie De como torre Que es distinta A las demás De señal Y pues significaría Que ahí está Nuestra comandante Bueno La capitana Perdón La habilidad pasiva Que vale Antes se me había olvidado Decirlo Todos los héroes Tienen una habilidad pasiva Que lo he dicho Al principio Pero lo he dicho Cuál era la anterior La capitana Tendrá una habilidad pasiva Que invocará Bicharracos Cada cierto tiempo Y la sargento Brick tendrá Una habilidad pasiva Que será que A veces De vez en cuando Cada disparo que haga Soltará una granada ¿Vale? Tiene un lanzagranadas Y es lógico Que dispare granadas Ya era raro Que no lo dispararan Y bueno La capitana Aparte de la habilidad pasiva Que hemos dicho Que generada Bicharracos Tendrá Tres habilidades activas Como todos los héroes Quiero remarcar Que va a haber Varios muchos héroes Dicen que ya están Trabajando en otros héroes Que ya están casi terminados Y tienen ideas Para otros héroes Así que esto No va a ser como en Clash of Clans Que vais a tener Dos héroes Luego saldrá el centinela De milagro Tras años Y pues no Aquí van a salir héroes Muy fácilmente Incluso diría Que más fácilmente Que nuevas tropas Pero es genial De verdad Que incluyan ahora Héroes Eso sí Se lo podemos llevar A uno a combate Solo uno Pero Que vayan añadiendo Héroes cada vez más fuertes En plan Para cuarteles más altos Los cuarteles altos Que ya no tienen nada que hacer Que añadan No cuarteles Eso sí También tendrán que hacerlo Y más nivel Por favor Pero bueno No voy a dejar entretenerme La primera habilidad activa Es Mecanicromance ¿Vale? Esto es lo que provocará Al igual que su habilidad pasiva Liberará muchos bicharracos Muchos más que claro Que la habilidad pasiva Y también consta La energía cañonera Aquí yo me he preguntado Que Bueno ya tenemos Formas de invocar bicharracos Invocar Lanzar bicharracos Y no le veo mucho sentido A esta habilidad Bueno Quizás si utilizamos esta habilidad Y luego queremos lanzar Más bicharracos Lanzamos la de cañonera Pero no lo sé La verdad Yo creo que esta habilidad No debería haberla puesto O que fuese algo más potente Unos bicharracos Distintos Más fuertes Quizás en niveles bajos Pueda ser bueno Pero No sé No le veo todavía Mucho sentido Luego La siguiente habilidad Sería Desbloqueada al siguiente nivel Sería la carga explosiva Que la verdad Esta habilidad Me ha gustado muchísimo Lanza una explosiva A la defensa más cercana Y pues Lejercería Un gran daño La verdad Con gran daño Quiero decir que lo destruye Y si no lo destruye Lo deja Utilitando Es decir que lo sopla Cualquier tropa Y lo mata Un fusilero Pum Destrozado De verdad es que hace un daño tremendo No sé si os estaré dejando Las estadísticas por aquí Las voy a buscar Y yo las dejo Y de verdad es que me parece Una habilidad bastante fuerte Perfecta para acabar Con cañones buni Cosas así Y luego tendríamos La última habilidad Que bueno Por favor Esta habilidad Es brutal De verdad Yo quiero este héroe Simplemente para tener estabilidad Que es el mando universal Lo que hace Atentos Es que controla Una de las defensas enemigas Y pues esta defensa Pasa a ser A estar a nuestro favor Es decir Atacaría A todos los edificios Que tenga a su alrededor Y los edificios Vamos Los edificios defensivos También le atacarían a él Y aparte de servir De distractora La defensa También a ejercer daño De si podemos coger Un cañón buni Un lanzallamas Y que bueno Un lanzallamas Tiene que ser brutal Yo lo estoy viendo Un lanzallamas Ese mutado que hay Mutado Entre comillas Ya me entendéis Y la verdad es que Me parece que es La mejor habilidad Que tiene Normal que sea la última Y bueno Esto Ha sido todo Sobre los héroes Y quiero deciros Como ya os he dicho Que están trabajando En los héroes Quiero remarcar varias cosas Los héroes No descansan No son como En Clash of Clans Que es Cuando muere un héroe Sigue estando en combate ¿Vale? Puedes volver a utilizarlo Una y otra vez No vas a tener que esperar Un tiempo Eso por ahora No nos han dicho nada De si hay que esperar tiempo Pero por ahora Parece que no No hay que esperar tiempo Puede cambiar Hasta el día De que salga el juego Pero por ahora es así Luego Nos defienden Como ya he dicho No están en defensa Simplemente están en ataque Y el nivel de sus habilidades Podrá ser Un nivel máximo de 5 Las habilidades Como ya he dicho Se mejorarán con puntos Que conseguiremos Gracias a la mercader Y los boletos Se conseguirán jugando Partidas normales Y corrientes Es decir Os darán boletos Igual que os pueden dar Cualquier otro tipo de cosas Medallas y eso Pues os dan boletos También ¿Vale? Luego los reyes El nivel máximo que tendrán Es 22 Por ahora es 22 No sé si se cambiará eso Quizás a lo mejor Luego son más A lo mejor son menos Pero por ahora son 22 Y las habilidades son 5 Y esto es todo Lo que sabemos por ahora Nada más Chavales Espero que os haya gustado La verdad Esto no es algo normal En mi canal Yo subiendo una sneak peek Pero la verdad Es que me parecía bien La verdad es que Boombeat Es un juego que me ha llamado Estos últimos días He vuelto a jugarlo Porque me ha dado La tentación de jugarlo Y pues que hayan introducido Reyes Como que me ha motivado Más ahora a jugar Y me gustaría Darle un poco de importancia A este juego Ya que no tiene tanta Como creo que debería tener Así que voy a empezar A subir un poco A mi canal Aparte de las sneak peek Voy a subir Gameplays de Boombeat Así que esperad Nuevos vídeos de Boombeat No va a ser como en Clash Royale Que a lo mejor Suba un vídeo o dos Voy a subirlo más diariamente Y porque es un juego Que me gusta Al mismo tiempo que Clash of Clans Si queréis que suba Clash of Clans Yo tengo mi ayuntamiento 9 Para grabar cuando queráis Y bueno Creo que no se me olvida nada Si se me olvida algo Decirme en la descripción Y os respondo Si tenéis alguna duda También os la respondo Y nada más chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil So let me go